¿Qué tal señoras y señores? ¿Qué tal Chito? ¿Qué tal? Bueno, un tema que se les trae. Que torta. Doña Vivian Quesada. Muchas gracias. Se va a don Elian Villegas como ministro de Hacienda y le va a tener que heredar de que los sistemas de Hacienda todavía no sirven al nuevo gobierno. Significa esto que pues obviamente el asunto del hackeo no se ha podido solucionar casi en tres semanas y pues los sistemas del ATV y el de tecnología de información para el control aduanero no sirven en este momento. Muchas gracias, don Chito. Buenas tardes a todos. Buenas carnes. Yo creo que el ministro, don Elian y los demás creo que se están tomando muy a pecho lo de la campaña de don Rodrigo Chávez, el nuevo presidente. Que se coman la bronca ellos, ¿verdad? Los que vienen. Que se coman la bronca. ¿Será? Porque ahora don Elian se va y le va a dejar la bronca a otro. Eso sí. Al próximo ministro. Eso sí. Como en otros ministerios también se ha dado. Pero en este caso, este de Hacienda, pues por supuesto que ya llevamos días en que la gente no puede hacer facturas, no pueden facturar, no se puede hacer nada porque el sistema sigue caído. Todo manual ahora. Por eso, de hecho, sí, de hecho a Elian lo tuvimos aquí empelando el ojo porque supuestamente se iniciaba y ya iba a estar funcionando el 28 del mes anterior. Imagina usted, eso ocurrió el 17. Correcto. Y él decía que el 28 se iba a habilitar y en los medios salió y demás y no pasó nada. Y sigue caído. Bueno, don Erwin, señor exdiputado, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es? ¿En Costa Rica no existen las personas, la tecnología o demás para tratar de solucionar un problema de esta magnitud que no es tan sencillo? ¿Qué es lo que puede pasar que hemos durado tanto tiempo? Bueno, yo creo, don Chito, que la misma pregunta se pueden estar haciendo varios o por qué no muchos costarricenses. Me parece a mí que el país debería estar preparado para enfrentar cualquier tipo de situación. Pero viendo un gobierno inactivo, pues precisamente estamos a la espera. Y lo más sencillo para este gobierno es decir, mira, si lo vamos a dar al próximo gobierno para que ellos vean cómo hacer. Pero yo creo que aquí, lejos del problema del sitio web caído, es que muchas personas no han podido pagar, por ejemplo, sus impuestos. Muchas personas no han podido facturar. Entonces... El control aduanero ha sido fatal. Eso es otra situación, ¿verdad? Que ha estado totalmente detenida y se necesita una pronta solución. Yo creo que el país necesita avanzar y con esta situación es imposible. Me parece que el gobierno se ha quedado muy atrás. Doña Maruja, lo que más me preocupa en este momento es que todavía a estas alturas, hoy, 5 de mayo, no se sabe con exactitud cuándo se van a solucionar los proplegadores. Bueno, sí. Buenas tardes, don Bustodum Brasile. Gracias, Glenn Montu, por esa belleza, canción. Vea, Chito, que ha pecado ante Dios, vea, sale don Ernia Jiménez Villegas, ¿ves, vea? Elía Villegas. Sí. Sí, Chito, Ernia, Ernia Villegas. Sí. Elía. Vea, Chito dice que todavía no ha, ¿cómo ha realizado los sistemas? ¿Va a pagar facturas? Facturas, todo eso del Ministerio de Hacienda. Vea, pero yo me imagino, yo no sé nada de tecnología e informática, pero me imagino que es como matriz, ¿vea? Como todos los números y todo eso, ¿por qué no contratan robots? Yo no entiendo, vea, si en otros países ya hay gente artificial, ¿por qué no meten puros trabajadores al Ministerio de Hacienda? ¿Qué ver eso? Puros androides. No, no, no. Vea, Chito, esa es la solución, yo voy a hablar personalmente con el Presidente de la República, Don Rodri, y le voy a decir que yo he visto películas, ¿verdad?, de ciencia y fricción. Ciencia y ficción, se llama eso. Sí, para que sepa que esa es la solución. Bueno, señor Don Rodolfo Pisa, usted estuvo en el gobierno, a inicios, sabe perfectamente cómo se maneja lo que es la hacienda pública. ¿Qué puede pasar con esto, señor Don Rodolfo Pisa? Bueno, conociendo la mula, ya se pueden esperar el patadón. Yo creo que, yo creo que, en este caso, me parece... Repita, por favor. Conociendo la mula, ya se pueden esperar el patadón. Me parece a mí que los sistemas, los sistemas de hacienda son uno de los sistemas que deberían ser más robustos en este país. Por favor. Me parece a mí que es una irresponsabilidad que a estas alturas no se haya podido solucionar el problema, o por lo menos que no exista una luz, digamos, que le diga a uno prácticamente que esto se puede solucionar en el corto plazo. Yo creo que es un asunto que se está, como quien dice, pateando la bola hacia adelante. Pero, ¿dónde están los informáticos del gobierno? ¿Dónde está la gente preparada para ese tipo de cosas? Bueno, que ya han pasado tres semanas, o sea, y no han podido llegarle a solucionar un problema de estos. Yo también me pregunto. ¿Será que es tan difícil? Yo también me pregunto dónde están los informáticos del gobierno. Estamos hablando que son los sistemas informáticos o los sistemas de hacienda de un país, no es cualquier sistema informático. Y yo creo que si ya, en este caso, ha sido vulnerado por este grupo de hackeo Conti, me parece a mí que podría presentarse a futuro también, lamentablemente, tenemos que decirlo. Así que desde ya yo creo que tiene que sentarse un precedente para que no vuelva a suceder una situación de estas. Bueno, usted es el líder del partido Frente Amplio. ¿Qué le han dicho sus pupilos, señor Villalta? Que no conteaban con la astucia. ¡Ah, qué buen chiste! ¡Se Conti! Yo le voy a decir algo, señor Don Chito. A mí me parece que esto ya ya rebanzó de lo normal. Sí. ¿Por qué? Porque se había dicho que se habían apagado los sistemas o se habían bajado los sistemas justamente para que no se no siguieran los ataques. Eso se hace en una semana. Exacto. ¿Ya cuánto llevamos? Tres semanas. Y siguen los ataques porque recuerde que también han sido vulnerados inclusive sitios de municipalidades y demás. Yo ya he instrucciones a la bancada del Frente Amplio que ahora sí somos más. Yo era solo uno, ahora son seis. Para que le entremos duro a esto, para que pidamos una comparecencia con el señor Elian más adelante y con la gente que está detrás de todo esto porque a mí me parece que esto debería tener una explicación más clara. No solamente decir que es que desconectamos los sistemas y ya. Desconecten los sistemas pero entonces ¿qué? Que no se trata solo de eso. Hemos invitado también a este gran político nacional que el año pasado y el antepasado todo mucho que ver, ¿verdad? Don José Miguel Corrales que está con nosotros. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer tenerlo de nuevo pelando el ojo. ¿A qué, siendo alguna, hay un infiltrado? No, 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 no. No, 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 no. No, sí, de hecho, ahora sí es cierto que hay un infiltrado. Tiene que haber un infiltrado como también se dieron los infiltrados en las manifestaciones públicas de hace unos meses atrás. Sí, señor. Señor don José Miguel Corrales, señora doña Vivian, ha cuantificado su doña Vivian lo que representa hacer los papeleos manualmente, especialmente para aduanas, para el control tributario ahora que ver en lo del pago del IVA también, que hasta el 16 de este mes hay tiempo y hay que hacerlo ahora, imprimir un documento ir al banco a pagarlo manualmente y después cuando ya se solucione todo tiene que subirse esa declaración también no puede ser, no te lo afilas volvimos al tiempo de UPA decía un amigo mío volvimos al tiempo de UPA que terrible esa situación pero entonces uno aquí hace poquito cuando pasó esta situación a los dos días tenían un invitado en Noticias Repretel un hombre super inteligente de estos cibernautas que llaman eso hablando de que eso se iba a recuperar en pocos días después, como lo dije al inicio, tuvimos aquí a don Elian Villegas en línea telefónica en Pelando el Ojo, hablando de este asunto dijo ya eso se está solucionando en pocos días y ahora lo que acaba de decir don Chito que todo hay que hacerlo manualmente ir a imprimir ir al banco hacer filas hacer esto hacer lo otro terrible como lo dije ahorita al tiempo de UPA hemos vuelto que terrible esto es un descontrol y ahora no se sabe cuándo me imagino que ahora van a decir el otro mes hay que hacer lo mismo ya supuestamente este grupo criminal publicó alguna información de la que se robaron hay un alto porcentaje ya publicado si ya se publicó un alto porcentaje si no se pagó porque no se podía pagar jamás ese tipo de sobornos y demás ya no importa que abran los sistemas o que o que o que problema habría en abrir ya no van a robar lo que ya se robaron porque no se habilita todo otra vez un teras se llevaron y cuantos teras tiene el gobierno no sabes vos un teras de información un carro pero o sea si entiende mi punto don Cristian que si ya se robaron todo porque no y no se logró una solución porque no habilitan todo normal como antes y ya no se han robado nada nuevo es un muy buen punto es un buen punto o no al menos para el análisis la idea es hacer los sistemas de seguridad robustos ver dónde se filtraron y tratar de yo no sé si alguien me puede responder esta pregunta a los que estamos acá cualquiera o sea esta gente que se robó todos estos datos siguen pidiendo plata verá aún tienen en su poder todos los datos porque no se han podido recuperar será que están pidiendo más plata o han bajado no sé el monto o sea ya recuperaron va a ser diferente por eso entonces uno dice qué es lo que está pasando sí yo creo que también se ve perjudicado también por supuesto lo que son las arcas del estado me parece a mí que cuando no se pueden cobrar algunos impuestos se puede ver perjudicado yo esperaría que no sea así que por lo menos en el corto plazo mediano plazo ya se solucione este problema pero si esto se pospone por varios meses ahí podríamos estar hablando de que las arcas del estado se podrían ver en riesgo yo creo que la responsabilidad yo creo que la responsabilidad es darle solución ayer no no ayer es un decir Maruja qué pecado sí ayer había que darle una solución a este problema yo creo que ya el país necesita también tener la claridad de qué fue lo que pasó ahora se habla creo que usted lo decía ex compañero diputado el tema de las municipalidades que se intentaron hackear y otros sistemas otras plataformas que me parece que también Costa Rica o el futuro gobierno debería tener un plan de continencia para ver o evitar futuros ataques permítame vamos a habilitar permítame porque vamos a habilitar vamos a habilitar así como no se han rehabilitado vamos a habilitar el 905-222-00000 para que nos llame y hablemos de esta no rehabilitación de los sistemas de hacienda ¿verdad? después del hackeo de Conti llámenos y coméntenos al 905-222-00000 ¿qué es lo que me quiere decir Maruja? no era una información valiosa Chito que es cierto que hay que buscar a los astronautas correctos para solucionar el problema sí y también es cierto lo que dice Pinsa que uno tiene que meter más arbustos en el sistema para que sea más grande ¿me entiendes? Chito no, no, no no, no sí que no entiendes nada hagamos una cosa recibe la llamada por favor yo también hola buenas tardes hola Marujita ¿cómo está? ya hay cheto aquí pasándola ¿qué he dicho? Maruja no le sacas a casa yo sí le entiendo lo que usted está tratando de decir no le sacas a casa ay qué lindo oiga Marujita por ahí no está don Rolando Araya que no el señor Corrales Corrales ah no porque don Rolando hubiera solucionado esto en dos patadas como dice bueno podría ser como la patada de la mula vamos con otra llamada telefónica patadón esto está esperando el ojo esto es radio monumental la radio de Costa Rica hablando de que Hacienda todavía no ha habilitado los sistemas después del hackeo hola que tal hola muy buenas tardes buenas tardes felicitarlos a todos gracias gracias vea esto está más que planeado por el gobierno saliente esto se termina el 8 de mayo esto no hay hackers de otros países esto son maniobras como existió la UPAD como existió muchas cosas para defender grandes empresas evasoras el ministerio de educación tiene ya dos quincenas que paga mal a sus empleados excusándose con eso esto es Carlos Alvarado muchas gracias muy bien muchas gracias a usted habrá que ver eso verdad lo investigue habrá que que te miren en los próximos días si esto que dice el señor sería una teoría conspirativa pero bueno por el momento lo que se dice es que no que no es vamos con otra llamada tengo sentada la barrotada doña Vivian Quesada adelante mis amigos adelante muchas gracias un abrazo desde aquí vivón hacia Sarapiquí en ruta eso aquí vemos las condiciones que pasó con este gobierno desde hace cuatro años yo estoy llamando vacilando en Roma con el gobierno actual que tal se hubiera hecho la UPAD y se habían robado todos los datos de todos los costarricenses como estaban solamente compensar la clave que se tenía de 1, 2, 3, 4, 5, 6 solamente con eso vemos la falta de liderazgo que hubo entre estos cuatro ocho años y sin color político pero viendo la gravedad del asunto la incompetencia la falta de liderazgo hemos tenido un país que estamos volviendo al tiempo de UPAD como decía ahorita soy el mismo estamos realmente atrasados el desarrollo está mal y bueno bendito Dios ojalá que se cambie con este gobierno y haya un liderazgo más marcado por todos y no puede dejar antes que se fuera Calixto para decir estamos muy felices porque Calixto se va gracias a Dios muy bien muchas gracias por su llamada telefónica aquí a Radio Monumental apelando el ojo muchas gracias la pregunta mía señor Finstán las demás páginas ya están subidas o solamente la única que falta la de Hacienda creo que la que tiene más problemas en este momento es la de la del Ministerio de Hacienda fue la la más este vulnerada por decirlo así y es la que está presentando en este momento todavía mayores complicaciones y la Jacek también la Jacek encartada está cayendo eso sí pero eso fue hace unos cuantos días la primera vuelta más o menos sí 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 fue después pero también está eso caído a finales del mes anterior fue que también hackearon la y que pasen en Jacek para cobrar entonces no están cobrando nada ni están cortando el servicio pero no hay internet ni hay bueno por lo menos internet hay muchos negocios y casas que tienen internet de Jacek bueno vamos con otra llamada de Torta se les fue la luz señor Villalta la recibió adelante la escuchemos adelante se le fue la luz a la Jacek buenas tardes buenas para agregar un poquito a lo que están hablando el problema se hace más grande porque Hacienda dispone de unos archivos que tanto en el colegio de contadores privados como en el colegio de contadores públicos no tienen acceso uno abre los archivos y le da un error entonces no se pueden ahí preparar las declaraciones bueno hay error imagínese usted que terrible bueno vamos a ver que pasa vamos a ver tiempo al asunto y muchos mensajes en las redes sociales señor Tristan si son muchos los comentarios que recibimos al respecto dice Chanto el gobierno seguro pensó que esto era como una rayería que nada más desconectaban los sistemas los volvían a encender y se acababa el problema nos dicen que algunos bancos si ofrecieron soluciones para pagar los impuestos al menos el IVA sin hacer filas a través de sus plataformas lo que pasa es que algunos usuarios también dicen que hay poca información al respecto Maruja